hola hola mi querido y adorado cáncer cangrejito de oro cómo estás tú cómo te va espero aspiro que te esté yendo súper bien vamos a ver lo que nos dicen las cartas para el día de hoy cómo están esas energías a quién le puedo estar leyendo recuerda que estas cartas no siempre van a ser para las mismas personas a veces sucede que ayer dice dijimos que si volvía hoy de repente no porque no es para ti entonces era para otra persona así que hay que tomar en cuenta eso primero que nada vamos a ver qué dicen los 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 ángeles voy a sacar aquí una cartica a ver qué mensaje hay para ti vamos a tomar esta y qué dice este ángel ángel arcángel uriel uy te salió buen buen arcángel y dice tus emociones son sanadoras lo cual te permite abrirte a un amor mayor yo te ayudaré a eliminar de tu corazón y tu mente la ira y la incapacidad de perdonar qué quiere decir esto mi querido y adorado cáncer que probablemente a lo mejor estás en una situación en la que necesitas perdonar perdonar esa es eso que te hicieron esa ira ese dolor esa digamos ese mal paso que hubo entre tú y alguien y necesitas perdonar para poder seguir y avanzar en la manera en que tú perdones de esa manera empiezas a avanzar vamos a ver entonces pues con este gran mensaje que te mandó uriel el arcángel uriel vamos a ver realmente cómo estás tú cómo está cómo están esas energías tuyas y luego vamos a ver y vamos a hablar sobre esa persona especial o esa personita que puedas tener en tu mente de acuerdo así que vamos a ver entonces cómo está todo voy a mezclar aquí un poquito más y cortamos y vamos a sacar realmente tres cartas hay un cansancio que tienes tú estás solo o sola ahorita en este momento y estás por tomar una decisión pero hay una decisión en la que parece ser que tú como que no quisieras ya replantear nada veo acá oye cáncer no será para todos lógicamente pero estoy viendo que estás como o estás cansado de estar solo o sola ya y necesitas a alguien que no termina de venir no termina de aparecer nadie y por tal motivo quizá o y o vamos a decir así en base a eso estás por tomar una gran decisión una decisión que tiene que ver quizás con alguien del futuro a que pueda llegar a tu vida alguien que esté melodiando y que tú definitivamente quieras tomar una decisión de embarcarte en una relación nueva con alguien porque ya estás harto de estar solo de estar sola ya te sientes como que te hace falta estar con alguien y a pesar de que pareciera que no estuvieras como muy seguro o muy segura de tomar esa decisión aquí sí que es importante aclarar mi querido cangrejito que tienes que tener cuidado con lo que vas a hacer con la decisión que vas a tomar esto no será para todos esto es para alguien que está como diciendo esperé por mucho tiempo a que llegara esa persona y no termina de llegar por lo tanto yo voy a tomar otra decisión voy a tomar una decisión me voy a ir al futuro yo voy a tomar esta esta proposición que me están haciendo la voy a tomar solamente te digo está seguro o segura de lo que quieres hacer cuidado es lo único que te digo voy a dejar aquí las cartas voy a dejar estas cartas aquí y ahora vamos a ver qué nos dice esa personita especial se volvió esta carta mira decisiones de amor cuidado con eso pues sí que te lo digo esto es para ver qué pasa con este esta persona del pasado o con algo o puede ser algo nuevo también se me vuelve se me cae una carta alguien está esperando por algo aquí hay alguien que está esperando quizás para dar para para entrar en como decir para entrar en la batalla en el campo de batalla sí señor esperando quizás como una decisión tuya yo me pregunto será que a lo mejor ya tú estás como decepcionado o decepcionada ya de esa personita del pasado y ya quieres tomar una decisión también podría ser no vamos pues a ver qué nos dicen las cartas quiero cortar aquí y vamos a ver entonces lo que nos dicen estas carticas que siente y que piensa esa persona de ti quien quiera que tengas en tu mente a quien quieras viene a llamarte va a llamarte va a buscarte te va a hacer una llamada es lo primero que sale acá estos son llamadas es lo primero que piensa y que siente que te va a llamar que te va a buscar que quiere hablar contigo seguimos mira definitivamente sabes que esta persona quiere regresar a casa si esta persona se fue de tu vida y estaban viviendo ustedes juntos estaban juntos ustedes viviendo esta persona va a volver lo que si veo en ti es que te veo como un cansancio como que de verdad estás cansado a lo mejor de más de lo mismo yo no sé pero si veo que esta persona quiere mirar aquí sale claro ya lo que esta persona quiere hacer lo que quiere hacer definitivo ves el corte de carta el corte te lo digo de una buena vez son decisiones de amor de una vez te lo digo el corte de carta es ese ahora preguntemos con esta carta qué será lo que esta persona o qué será lo que va a pasar con esta relación es que esta relación de verdad puede ser que tenga puede ser que se pueda dar es que hay posibilidades con esta relación o qué si esta persona eso depende de lo que ustedes hablen aquí dice depende de lo que ustedes hablen esta es una persona que si va a buscarte va a llamarte ya son dos cartas de llamadas dos cartas importantes en que esta persona está muy pendiente no está indiferente está bastante pendiente y quiere regreso a casa quiere regreso a casa cuál será el resultado final entonces de todo esto porque yo puedo querer pero podré mucha esperanza que hay aquí aquí hay grandes esperanzas de que esto se vuelva a dar definitivo definitivo y definitivo esto aquí lo que hay son esperanzas a que esto se vuelva a dar ahora esto está muy lindo esto está muy bonito aquí esta persona quiere volver quiere venir a casa quiere que le abran la puerta quiere que le dejen la puerta sin cerrojo para poder entrar pero cuál es el consejo del tarot definitivo aquí está mira mira qué belleza mira lo que hay aquí hay de nuevo la materialización en pasta esta persona regresa a casa alguien que está esperando por alguien que desde hace rato está por está fuera de la casa está por llegar tú vas a tomar una decisión es cierto estás cansado quizás de estar solo o sola o estás cansado quizás de esa de esa situación de este de este rollo de esta soledad quizás y vas a tomar también una gran decisión así que ahí te voy te voy dejando yo porque estas son cosas que suceden cosas que pasan voy a sacar más cartas por aquí mira pues aquí hay inicios de planteamientos nuevos toma de decisiones así que te lo digo es alguien que se empieza a enganchar otra vez en la relación el juicio está hablando y mira hay dudas es cierto aquí se ven que hay dudas igual de todas maneras hay dudas aquí salieron por ejemplo tres arcanos mayores tres arcanos mayores es de importancia esta lectura muy pero muy importante para ti van a ver planteamientos esta persona vuelve a ponerte sobre la mesa quizás un planteamiento te va a ser como especie de un trato como que quiere acordar contigo algo como que quizás a lo mejor viene con promesas vamos a hablar con sacando la banderita blanca esa persona la banderita de la paz lo que sí te ve aquí quizás quizás a lo mejor tú tienes ya también tú 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 vamos a decir tu argumento ya lo tienes preparado tu parlamento ya lo tienes preparado pero si aquí hay decisiones que se están tomando sí señor y lo único es que claro hay ciertas dudas a lo mejor las dudas son tuyas porque has estado quizás no ha sido la primera vez probablemente que esta persona se agarró y voló pero ahora quiere otra vez volver al nido así que ahí te estoy dejando yo pues con esa lectura vamos a ver qué signos pueden estar aquí implicados en esta lectura vamos a ver aquí vamos a ver tres cartas que voy a lanzar aquí y esto es escorpio puede ser aquí un virgo o también puede ser aquí un leo leo virgo y escorpio así que como te explico ahí te voy dejando pues entonces yo con esa lectura mi querido y adorado cáncer no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like compartir el vídeo y recuerda vuelvo otra vez a leer lo que dice ariel uriel perdón tus emociones son sanadoras lo cual te permite abrirte a un amor mayor yo te ayudaré a eliminar de tu corazón y de tu mente la ira y la incapacidad de perdonar lo que tienes que hacer es perdonar sé que estás cansado de verdad pero tienes que perdonar si realmente quieres que esto pueda volver a darse en en buenos términos porque de que llega llega pero si no le perdonas es decir es lo mismo que tener la mamá pero tenerla muerta sí señor así que ahí te dejo un besito y nos vemos bye bye